El pitil inicial pone en movimiento a esta semifinal. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Él se lo aportó. Orlando Panamé. El último partido de la tecnología de la gente. ¡Panamé! El gobierno se ha robado y el vicio de la zona suya. Se que habla, se hace. Se ha ido por la banda. Está buscando alguien que le apoye. ¡Bien control de gris! ¡Bien control de gris! ¡Viste! ¡Arras, un poquito de taker muy rápido! Cuatro! Las rep soap. Quince minutos de juego. ¡Muchísima de tanto! ¡Bien control de gris! Ayes! ¡Bien contó! El partido está ahí en el centro. ¡Fue la suerte! ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue! ¡Es el primero del partido! ¡Un precioso toque con la derecha! ¡No se han firmado de aquí! ¡Más a lo que se arrepiente! ¡Fue! ¡Golpeo también,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue. ¿Crees que este gol al mirar más despacio? ¡Por supuesto! ¡El vuelo será más confusante! ¡Y de sorprendería cuando ven un gol! ¡Por el punto! ¡También perdieron la punción! ¡Ohhh! ¡Ese pasó muy malo! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Excelente! ¡Gol! 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 Han ampliado su ventaja. 25 minutos de partido. Manteniendo por dos goles, 2-0. ¡Gol! ¡Excelente! ¡Gol! 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 En el primer sitio. ¡Gol! 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 ¡Es el segundo! ¡El segundo gol después del anterior! ¡Qué derechazo! ¡Ese gol ha molestado a un buen número de secundores aquí! Van 3-0 y me parece que quieren mucho más. Es un golpe invisible. Busca ayuda ahora. ¡Y puede hacer ahora! ¡Excelente! ¡Los brazos! ¡Suscríbete! ¡Hiclo hace él solo la jugada incluso al final! ¡Viva la decisión! ¡Gol! ¡Está abrazando! ¡Gol! ¡Le toca el perejo! ¡Y puede hacer ahora que va bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No va el pase bien atrasado. Avanzando más. Está arrasando. ¡Feliz de ahí! ¡Un papel en la fiesta! ¡Gracias! ¡Feliz de hoy! ¡Feliz de hoy! ¡Feliz de hoy! ¡Feliz de hoy! ¡Es un saque de destino al primer poste! ¡No me encuentran el modo de que al pasar está defensa! ¡No lo paga maldíficamente! ¡No lo puede fallar! ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Increíble! ¡Se pierde, ahora no podría ningún gol! ¡Han descubrido casi 95 minutos de partido! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Señaki! ¡Muy cortito! Aunque he llegado bien, no han sido hostil Y han sacado un buen resultado y una muy importante victoria ¿Voy crees que fue el factor decisivo? Y aquí pienso que fue su determinación lo que le dio la victoria Solo me queda decirles que hemos llegado al final de la transmisión de esta tarde Muchas gracias, Señaki. Muchas gracias, Juan Carlos. Y por mi parte, Juan Carlos Rivero, de Iñaki, Kano y de todo el equipo de Konami. Adiós, amigos. Hola. Bueno, ya me arcaré ahora de ese cacito de los días y después ya me voy a poner de fiesta. Ay, bueno. Desde luego. Yo voy a poner de fiesta. Ay, bueno. Yo voy a poner de fiesta. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.